Muy bien, continuamos en agritutal.com. Hoy nos visita Agustín Echevarne, él es economista y director de la Fundación Libertad y Progreso. Agustín, bueno, un poco la idea de tenerte con nosotros es que nos cuentes qué está pasando con la economía, qué está pasando con la inflación. Hoy quizás se percibe alguna desaceleración de la inflación. ¿A qué se debe? Sí, es cierto. Hoy hay una aceleración de mayor calma en lo que se refiere a la economía. Básicamente se refiere a que el problema sideral sigue siendo el mismo, que es el exceso del gasto público por encima de la recaudación. Cuando uno ve cuánto está subiendo el gasto público, sigue subiendo muy rápidamente a cifras del 40% o arriba del 40% anual. Pero la diferencia es que eso genera un déficit fiscal muy grande, este año más grande todavía que el año pasado, posiblemente 6% del PBI, pero ahora estamos financiando con deuda. Y eso cambia las cosas. Entonces, por ejemplo, hacemos un acuerdo con China, ese swap famoso que estamos hablando del ingreso a las reservas Banco Central. En realidad, ¿qué es lo que ocurre? Estamos reduciendo las reservas Banco Central, se venden 3.100 millones de dólares en el dólar ahorro, con lo cual la gente se da vuelta y lo vende en el dólar blue. El dólar blue está más tranquilo. Ustedes vienen que han bajado hasta 13, con lo cual evidentemente hay una sensación de mayor calma. ¿Qué pasa? Que ahora está todo más tranquilo. Pero la realidad es que esa caída de las reservas se recupera con una deuda con China. Porque finalmente el swap, nosotros le seguimos debiendo yuanes y ellos tienen pesos a cambio, pero no son dólares reales. De forma tal que hay una sensación de tranquilidad, porque no se nota que las reservas caen por un lado y sin embargo los dólares salen y calman al mercado. Ahora, ahí está cómo sigue la película. Y el problema es ese, porque el problema es que el fundamento de la inflación es el déficit fiscal. Y el déficit fiscal es el gasto público por arriba de los ingresos que uno tiene, razonables, que son los ingresos de la recaudación fiscal. Con lo cual no tiene mucha salida. A largo plazo esto va empeorando la cosa. No solo no la mejora, sino que la empeora. Porque el otro problema que tiene ese es el dólar, que es lo que está pasando, que se empieza a retrasar. Entonces la inflación, de todas maneras, sigue siendo 30% anual. Y 30% anual, digamos, es la segunda inflación más alta del mundo. El mundo en promedio tiene una inflación de 2%. Y nosotros estamos en 30% anual. Se acabó el problema de la inflación en el mundo, excepto 6 países. Venezuela es la más alta del mundo y nosotros le seguimos altas. ¿Cómo se para esto? Porque en la historia de la Argentina uno siempre dice que cuando subió el gasto fiscal subió hasta que explotó todo. ¿Cómo se para? ¿Bajando el gasto, aumentando los ingresos, fomentando exportaciones? Aumentando los ingresos es lo que trataron de hacer siempre. Es decir, la gente, ¿qué hacen los gobiernos? Suben los impuestos. Todos, el nacional, el provincial, las ciudades. Todos suben los impuestos. Pero eso ya lo hemos hecho tanto que el nivel impositivo de la Argentina es estrafalariamente alto. Es a niveles de los más altos del mundo. Con la diferencia, por ejemplo, contra los países nórdicos en Europa, que no nos dan servicios a cambio de eso. Te sacan mucho y no te devuelven calidad en educación, calidad en seguridad, en justicia, etc. Con lo cual eso genera un doble problema. Lo mucho que te sacan y lo poco que te devuelven. Ahora, ¿cómo se soluciona? No es fácil, va a ser complicado. Se soluciona empezando por liberar todo, por liberar el cepo. El cepo está presionando toda la economía. Toda la economía está atrancada. Si uno no puede importar libremente, las de Jai, por ejemplo, eso también tranca la economía, traba las industrias. Por ejemplo, yo tengo el auto parado en el taller porque no tiene repuestos. Pero en mi caso es un auto. Hay otras personas que es una máquina. Otra persona es un instrumento de un hospital. O sea, los repuestos son fundamentales. La posibilidad de importar cualquier país del mundo hoy importa la mayor parte de sus piezas en mecánicas. Con lo cual, si vos frenás ese mecanismo, estás generando un perjuicio a la economía muy grande. ¿Cómo es o cómo funciona o qué tanto impactan industrias quizás deficitarias en algún punto en dólares, como es el caso de la industria automotriz, que el gobierno se ha encargado de fomentar mucho, pero que cuando uno mira las cuentas, generalmente estamos cediendo dólares para producir en Argentina? Bueno, la industria automotriz, no de ahora, de hace muchísimos años, es una industria protegida en Argentina. Y esa industria es un costo enorme porque los autos en Argentina valen mucho más caro que en los países vecinos. También porque tienen altos impuestos. Y eso se hizo porque se suponía que era una industria infante. Entonces íbamos a proteger una industria nacional, en teoría, que por ser una industria infantil había que protegerla. Pero esto fue hace 70 años. Ahora esas industrias ya tienen barbas blancas. ¿Y qué pasa? Que la protección que le hemos dado vale más que todo el costo de la industria entera. De forma tal que es absurdo. Yo creo que también ahí hay que tener una economía mucho más abierta y flexible. Hay que enviar los modelos exitosos. Todos los modelos exitosos, cuando uno mira el mundo, Singapur, Taiwán, Hong Kong, Chile, al lado nuestro, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, son economías muchísimo más abiertas. Creo que hacia allí tenemos que ir. Y me parece a mí que a partir de la próxima década vamos a ir más en esa dirección. Muchísimas gracias, Agustín. Muchas gracias a ti.